Y ahora es momento en el Mouras de ver la final de la clase A de 0-7, semáforo verde, largaron. En marcha la segunda final de la clase A de la Fórmula 0-7, y adelante, adelante el de la luz, el puntero del campeonato, Maximiliano Kebleris, pasan todos en la zona de la curva 1, se mete segundo Matías Buenanducci, con el reno Gordini de Caliano, el tercero Fernando Vidal, el cuarto es el campeón, Walter Natale que reaparece en la categoría, se escapa nomás, se escapa de movida Maxi Kebleris, el puntero del campeonato, la zona de la olla, ya va a ser transitada por los de la punta, cortado adelante, de entrada nomás, ahí viene marcando el camino, el puntero del campeonato, en gran actuación el de Mataderos, Matías Buenanducci, con el reno Gordini desde el segundo lugar, el tercero Fernando Vidal, el cuarto Natale, el quinto en excelente actuación Néstor Pérez, excelente lo de Néstor Pérez, lo mejor que ha hecho hasta aquí, en forma parcial, dentro de la clase A de 07. Muy buena tarea para Matías Buenanducci, con el reno Gordini, aquí en la clase A de la Fórmula 07, vamos a ver si se le puede dar o no, en esta oportunidad, debe cerrar una muy buena, de cerrar, digo, un buen resultado en la categoría, en principio el número 13 ya, por suerte, lo ha reemplazado, suerte para él, digo, Matías Buenanducci transitando en la segunda colocación, adelante, adelante el puntero del torneo, estamos hablando de Maxi Keveleris, detrás Matías Buenanducci, Fernando Vidal también, tratando de ir avanzando, tratando de descontar, en función de Matías Buenanducci en la cuarta colocación, Walter Natale, que retornaba aquí, luego de dejar pasar la competencia de Mar de Ajo. Transitan en la 1, Néstor Pérez decía, venía peleando, venía peleando con el Tano Niglia, y con Walter Natale, que lindo para él, ¿no? Que está en este primer año, dentro de 07, y haciendo un muy buen parcial en la carrera, vamos acompañando al Reynaud Gordini, lo acompañamos al de Mataderos, a Matías Buenanducci, aparece en el plano del puntero, este es el segundo Matías Buenanducci, que con el Reynaud Gordini, viene prendiendo la luz de esperanza para los hinchas de Reynaud, para los hinchas del Rombo, que como en la Fórmula 1, vuelven a la punta, ahí lo va intentando con el Reynaud Gordini, y seguirlo, al de la luz Maxi Kebleris, lo acompañamos a Matías, transitando la horquilla, frente a la zona de boxes, y Fernando Vidal, que le viene descontando con el Fiat 600, desde el cuarto lugar, aguanta el campeón Walter Natale, en un pelotón realmente espectacular, se abren en abanico el Tano Niglia, por adentro se le quiere meter a Walter Natale, y Walter que por el centro de la pista aguanta, aguanta el campeón, en la cuarta colocación de la carrera, el quinto es el Tano Niglia, y los vemos en la lucha franca por la cuarta colocación, el sexto de la carrera Néstor Pérez, el séptimo es Gerardo Verdar, la zona de la recta principal para todo el pelotón, de la clase A de la Fórmula 07 detrás de Verdar, lo veíamos a Claudio Gallardo y a Javier Busetti, otro que reaparece en una gran actuación hasta aquí, en el Roberto Mauras de la Plata, bien abierto, Fernando Vidal intentando el avance en la carrera, ahí está Gerardo Verdar bloqueado en la 1, se va al pasto lamentablemente, Gerardo Verdar que se va al pasto en la zona de la 1, y ahora intentará recuperarse cuando el campeón, el campeón Walter Natale sigue peleando con el Tano Niglia, en la recta que va para la olla, ya se vino Vidal, ya se vino Vidal definitivamente a la lucha, por la posición de escolta con Matías Buenanducci. Ya escapado en la punta, sólido el hombre de la luz Maxi Clevedis, a más de ya dos segundos de diferencia de Matías, que tiene detrás, muy cerca, detrás como decíamos Fernando Vidal, que ya se le pudo chupar, se le puso a los escapes del Renault Gordini, detrás de la lucha también planteada, con Walter Natale, con el Tano Niglia, por la cuarta colocación, aferrado ahora a la cuerda de la última curva, Matías Buenanducci aguantando la posición, que no puede contener por afuera, de excelente maniobra Fernando Vidal, que accede ahora al segundo lugar del podio, en la punta de la luz Kevedis escapado, y la segunda colocación para este hombre, Fernando Vidal, que de ahora más, va a ir descontando en función, digo por el ritmo de vuelta que está trayendo en el autónomo de La Plata, en función de la punta Kevedis. Maximiliano Kevedis, el puntero del campeonato que maneja la carrera, Fernando Vidal ahora segundo, tercero bloqueado, en la uno venía Matías Buenanducci, que con el Renault Gordini de cualquier manera, viene cumpliendo una excelente tarea hasta aquí, el cuarto siempre es Natale, el quinto el Tano Niglia, el sexto de la competencia, que viene siendo Claudio Gallardo, avanzando también, José Vinias, desde la séptima colocación, hoy con el auto del Perro de Amelio, este es Rodrigo Erzman, que se va de largo en la uno, al barro, al barro con este auto, que se atiende en Lanús, ahí va intentando recuperarse, cuando Matías Buenanducci, quiere volver a ser el segundo de la carrera, bloqueado en la boya el campeón, Walter Natale, que viene haciendo todo lo posible, por avanzar, haciendo todo lo posible, por correr los alos de adelante, y el Tano Niglia, que desde la quinta colocación, de costado, de costado en la arquilla, el Tano, de costado, el Tano Niglia, de costado Natale, a la tierra se fue, a la tierra se fue el Tano Niglia, lamentablemente, habría seguramente algo de aceite en aquel sector, porque se complicó muchísimo para los dos, este es el piloto de Banfield, Ángel Zelaya, que viene con inconvenientes, y probablemente, ese es el auto que viene dejando algo de aceite en la pista, el cuarto sigue siendo Natale, el quinto José Vinias, como les decía, en el día de hoy, con el auto del perro de Melio, el piloto de Longchamps, que hoy por hoy ya no está corriendo, no está con continuidad en 07, ahí lo acompañamos, al piloto de Parque Patricios, a Guillermo Águila, que lo viene corriendo al gallego José Vinias, la zona opuesta del Roberto Mauraz de la Plata, ahí estamos con el de Ciudadela, Claudio Gallardo, seguido de cerca por Javier Busetti, el de Longchamps, ahí estamos con el de Ciudadela, Claudio Gallardo, que intenta, que intenta volver a los primeros planos, que intenta, en esta competencia en la Plata, de arrimarse, de arrimarse a los que vienen haciendo la punta, volvemos con Guillermo Águila, en la zona de la olla, del Roberto Mauraz, corriéndolo al gallego Vinias, transitan la olla del Mauraz de la Plata, el frenaje ahora, en la horquilla, frente a boxes, aquí está complicado el frenaje, hay mucho aceite en ese sector, vamos con el Guillermo Águila, transitando ahora, la recta opuesta del Mauraz, Gustavo Álvarez, que se cae del pianito, con el Fiat 600, y Javier Busetti, que lo sigue presionando, Claudio Gallardo. Escapadísimo en la punta, el puntero del torneo, Maxi Kebleris, detrás Fernando Vidal, a casi más de 3 segundos de diferencia, la punta ya sólida, para el hombre de Lanús, Maxi Kebleris, que va ya repitiendo parcialmente, una victoria más, aquí en el Roberto Mauraz de la Plata, y sigue sumando puntos importantes, para ir en búsqueda, de lograr el 1 tan ansiado por él, con tanto trabajo aquí en Lanús, por el hombre que estamos viendo en pantalla, Maxi Kebleris, allí trompo ahora, complicado Néstor Pérez, trompo en la curva número 1 de la Plata, nuevamente en pantalla, el puntero del torneo, escapado Maxi Kebleris. Una lástima lo de Néstor Pérez, que venía cumpliendo una gran actuación, metiéndose dentro de los 10, peleando por la sexta colocación, lo hizo en la primera parte de la carrera, de cualquier manera, su primer año, su primer temporada, dentro de la clase A de 07, categoría difícil, es decir, la Zay sin lugar a ninguna dudas, de cualquier manera, ya está prendido, en el pelotón de adelante, y esto, esto indudablemente, que es lo más importante, ahí estamos, recibiendo Fernando Vidal, en la zona del último curvón, el último curvón del Mauraz de la Plata, la cabecera, para ingresar a la recta principal, y cerrar un giro más, en esta quinta competencia del campeonato, en este caso, en la segunda final de la clase A de 07, valida entonces, la sexta final del año, para la categoría, transitan, la recta principal, adelante Kevleris, segundo Vidal, el tercero, Buenanducci. Buenanducci, ahora, achicando un poco las diferencias, en función, de Fernando Vidal, y por qué no, veremos una lucha, más adelante, por la segunda colocación, entre Fernando Vidal, que quiere ir a la casa, del puntero, Maxi Kevleris, allí lo vemos transitando ahora, al Renault Gordini, de Matías Buenanducci, con una muy buena tarea, parcialmente en la Plata, tiene el podio asegurado, ya lo vemos transitando, una vez más, por las cámaras de automovilismo, zonal, a Fernando Vidal, al tercero, Matías Buenanducci, ya están los enteros, transitando, la parte final del circuito, para estar cerrando, ya un nuevo giro de carrera. Nuevamente en contacto, con la recta opuesta, el líder de la competencia, Maximiliano Kevleris, pasa frente a la cámara, de automovilismo, al Fernando Vidal, y este es Matías Buenanducci, ambos le van restando un giro, al piloto de Aldo Boncia, Angelito Luchessi, que baja dos ruedas al pasto, para no perjudicar a nadie, para no complicar a nadie, a la hora de perder un giro, en función de los de adelante, ahí estamos con Claudio Gallardo, y Javier Busetti, de costado de Ciudadela, de costado también el de Long Chance, ahí casi se van a la chapa, se salía del pianito, el auto de Claudio Gallardo, a ver, va el de Long Chance, va Javier Busetti, intentando avanzar, y ahora, este es Gustavo Álvarez, transitando el currón, cuando Busetti, finalmente pudo con Claudio Gallardo, acomodarse bien, en la sexta colocación de la carrera, Diego. Lucha interesante, entre Javier Busetti, y Claudio Gallardo, ahora se tira por afuera, vamos a ver si puede, se tira por afuera Gallardo, aguanta por adentro Javier Busetti, ya están llegando, a la curva uno del circuito, le mete la trompa por afuera, Claudio Gallardo, pero no puede, Javier Busetti, aferrado a la cuerda, cuidando, este séptimo lugar, de la competencia final, de la clase de la Fórmula 07, estamos viendo ahora, lucha interesante, por la séptima colocación, entre Javier Busetti, de Long Chance, y entre Claudio Gallardo. Y tuvo que transitar, todo el último curvón, Javier, bien por adentro, dándole lugar, a Claudio Gallardo, que por afuera, lo traía, apareado, y no con eso, al final de la recta, y casi, Claudio Gallardo, no logra superar, por afuera, aguantó por adentro, Lelon Chance, estamos viendo, una muy linda batalla, por la sexta colocación, por el sexto lugar, de la competencia, y me parece, que en el caso de Javier Busetti, debe estar muy conforme, con lo hecho hasta aquí, en su regreso a la categoría, cuando estamos, con José Viñas, ahí lo vemos, al Gallego, volver a pista, bueno, transitando el pasto, mojado realmente, por estas lluvias, que nos vienen acosando, en Buenos Aires, hace ya varios días, las banquinas complicadas, en el Mauras, y José Viñas decía, intentaba regresar a la pista, cuando vemos nuevamente, el intento de Claudio Gallardo, en plena recta principal, por afuera, por adentro Javier Busetti, por afuera Claudio Gallardo, la lucha por la sexta posición, de la carrera, la recta principal, para los dos, y finalmente, finalmente Claudio Gallardo, que lo pudo superar, este es Gustavo Álvarez, frenando, en la zona de la curva uno, complicado, mucho aceite, por todos lados, la uno para Gustavo Álvarez, y ahí estaba Claudio Gallardo, cosechando la sexta posición, lo pudo superar, en definitiva, al piloto de Long Chance, lo pudo superar, en definitiva, a Javier Busetti, Diego. Hay que manejar realmente, a esta altura del año, en el Moura de la Plata, con la punta de los dedos, el paso de la plata no perdona, el paso complicado, mojado, y complica bastante, cuando los autos se despistan, en los sectores, que tiene el autónomo de la plata, la punta siempre sigue, en manos, del puntero del campeonato, Maxi Kebleris, que ya cierra un nuevo giro de carrera, ya ahora si ha firmado la punta, en otro mundo, detrás, Fernando Vidal, tercero, siempre transitando, Matías Bonanducci, que ha descontado un poco, en esta última vuelta de carrera, va rumbo a la victoria, el hombre de la Nuz. Es la última vuelta de carrera, para Maxi Kebleris, para un nuevo triunfo, en el campeonato, para escaparse, en la punta del torneo, ahí va transitando, hacia la derecha, en la curva uno, con el chasis, que atiende Diego López, con los motores, desde Luis Bavaravisius, a la victoria, a Valderanus, a la victoria, va Maximiliano Kebleris, la zona de la recta, que lo va a depositar, en la olla, viene en el opuesto, del Roberto Maura de la Plata, con nubes amenazadoras, la olla, lo recibe el puntero del campeonato, haciendo la punta, de la quinta fecha del torneo, ahí viene dibujando, cómodo en la punta, Maximiliano Kebleris, que va rumbo al nuevo triunfo, complicado, Cristian Coscolla, en la zona de la curva uno, del Roberto Maura, se pasó de largo, en el frenaje, y ahí está volviendo, el piloto de Capital Federal, Cristian Coscolla, a la carrera, ahí recibimos, al puntero de la competencia, en el último compromiso, con el último curvón, la cabecera del Maura, le va a recibir, la bandera de cuadros, en la recta principal, el último curvón de la plata, para Maximiliano Kebleris, a la victoria, Valderanus, un nuevo triunfo, para Maximiliano Kebleris, ganó, ganó, Maximiliano Kebleris, en el Roberto Maura, Maxi, felicitaciones, cerrás una jornada, como te lo imaginabas, seguramente, con las dos victorias, por suerte nos pudimos llevar, las dos victorias acá en la plata, el auto fue contundente, desde el sábado, que empezamos a girar, y bueno, vamos a ver que pasa, fin de año, yo quiero el campeonato, bueno, dejamos agradecer, de vuelta, al Luis Baravizos, a Diego López, a Enrique, a Bernardo, a El Codrom, a Inermet, a Bulonera, a Aymar, a Asensio y Puley, bueno, y a mi viejo, se la dedico especialmente, a mi viejo esta carrera. Fernando, un inconveniente mecánico, nuevamente, te relegó a la segunda posición. Sí, una lástima, porque bueno, teníamos las expectativas, en la segunda final, largábamos segundo, y bueno, en Brava empezó a patinar, patinar la vuelta previa, largábamos, patinaba, patinaba, y bueno, al punto de que no me empezó a entrar la tercera, después tenía que hacer todas las vueltas en cuarta, y bueno, por suerte, pudimos mantener el segundo puesto. Bueno, gracias, bueno, agradecerle a Trabasil por la publicidad, a Miguel Asprela por el auto, mi viejo, mi vieja, mi novia, mi acompañante, todos los que vinieron a ayudarme. Matías, felicitaciones, una tercera posición, con un sabor amargo, ya que estaba para más el auto. Sí, la verdad que sí, estábamos, yo creo que para ir a pelear la punta, pero bueno, nos tuvimos que formar con esto, que igual es muy buena tercera puesto. Y dejamos agradecerle a Carlos Galeano, a todos los chicos del taller, que me dan un auto, que yo tengo que manejarlo nada más, y es muy bueno. Muchas gracias.